nunca he temido a los fantasmas después de todo vivo con ellos cada día cuando me miro en un espejo los ojos de mi madre me devuelven la mirada y mi boca se curva con la sonrisa que sedujo a mi bisabuelo para que yo tuviera mi destino cómo voy a tener miedo del roce de esas manos que se desvanecen que se detienen sobre mí con un amor desconocido cómo voy a sentir temor de aquellos que moldearon mi carne dejando su rastro para vivir mucho después de la muerte menos aún puedo temer a esos fantasmas que al pasar rozan mis pensamientos todas las bibliotecas están llenas de ellos puedo tomar un libro de los estantes polvorientos y me atraparán los pensamientos de alguien que ha muerto hace tiempo pero que todavía está vivo en su mortaja de palabras por supuesto no son los habituales y acostumbrados fantasmas que turban el sueño y aterran al insomne mire hacia atrás y encienda una linterna para iluminar los rincones que se encuentran apartados en la oscuridad escuche las pisadas que resuenan por detrás cuando camina solo continuamente los fantasmas revolotean y pasan a través de nosotros hasta ocultarse en el futuro miramos en el espejo y vemos las sombras de otros rostros que miran a través de los años vemos la silueta de la memoria erguida con firmeza en el umbral vacío de una puerta por sangre y por elección creamos nuestros fantasmas nos perseguimos a nosotros mismos cada fantasma sale de manera espontánea de los terrenos confusos del sueño y el silencio nuestra mente racional dice no no es así pero sin embargo una parte más antigua siempre repite con calma en la oscuridad no pero podría ser vamos y venimos por el misterio y mientras tanto tratamos de olvidar pero cuando una ráfaga de aire pasa por una habitación en calma y agita mi cabello con cariño de cuando en cuando creo que es mi madre no